Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me la posaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Aunque hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo Cosas te entretienes No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y beber cora Yeah, yeah, yeah Ay, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ay, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda Con VIP, un VIP Ay, saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP Ay, saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que todita son mías Una dominicana Que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas con una mansión Y día que me casas Te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó Si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla a toda Con VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suelta ese my VIP Que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria Pa' ti Muchacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No No voy a romperte el corazón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, me astique, trague, trague, me astique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao ¡Suscríbete! 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 hasta el día tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía otra en san antonio que me quiere todavía y la tpr que estoy está son mía una dominicana que jugaba bombón jugaba bombón la de barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón yo dejo que jueguen con mi corazón quisiera mudarme con todas por la mansión el día que me cansa te envío la invitación muchacho de eso y me pregunto muchas novia muchas novia tengo una mañana otra pero no hay bodas y me pregunto si tengo muchas novia muchas novia hoy tengo una mañana otra y me pregunto pero ven acá muchachos para que tú quieras tanta novia oye muchacho el diablo azaroso suerte se me va a vivir que tú tienes en la calle yo quisiera enamorarme pero no puedo pero no puedo yo quisiera enamorarme pero no puedo pero no puedo sorry yo no confío yo no confío ni en mí mismo confío si quieres quedarte hoy que hace frío y me mañana te va muchas quieren mi baby baby quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito ya me aburrido y quiero un totito inédito uno nuevo uno nuevo uno nuevo uno nuevo uno nuevo hazle caso a tu amiga ya tiene razón yo voy a romperte el corazón yo voy a romperte el corazón yo voy a romperte el corazón voy a romperte el corazón non te enamores de mi no te enamores de mí no te enamores de mi no no sorry yo soy así yeah quiero ser así no ¡Gracias! 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 Otra, ey, pero no hay boda, titi me pregunto si tengo muchas novia, eh, muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa con VIP, un VIP, ey, saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey, saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise la mudarme con chobas con la mansión, mi tía que me casas te envío la invitación, muchacho deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo una mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novia, ey, ey, muchas novia, hoy tengo una mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novia, pero ven acá muchacho, para que tú quieras tanta novia. Oye muchacho el diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrido y quiero un totito inédito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Yo voy a romperte el corazón, yo voy a romperte el corazón, ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Quiero ser así, ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, 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 no te enamores A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, caramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, caramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, caramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo posaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo caras, una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y beber cora, ey, ey, ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Eh Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a toda Pa' un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya les metí En un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya sentí De grande a mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia En Kindle María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me esquive todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una Dominicana Que juega bombón Uva Uva bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que jueguen Con mi corazón Quisiera mudarme Con todas con la mansión Y día que me casas Te envío la invitación Muchacho Deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Y titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda Con VIP Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suelta ese my baby Que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria Pa' ti Muchacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby Gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No 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 Cautious, cautious With my heart, be cautious Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te daba de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ay Yo me la posaría contigo, viendo TikTok, déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock, pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti, tú que me quita Diablo, que pique este la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar la toa Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonríe en la que ya le metí en un VIP ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, papá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.